¡Hola Melis Youtubers! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper súper bien bienvenidos al mundo de Melani, Melani, Melani. El día de hoy, como ya hablan el título de este vídeo, vamos a estar probando... Dulces del Wattwas. Dulces del Wattwas. Bueno, acompáñanos al pasillo de Dulces. Vamos. Ay mira, también puedes probar bebidas. No. Mira, también hay bebidas. Mira, esta de las chaparritas. Chaparritas de mi vida. Chaparritas de mi amor. Ha llegado el gran momento para que hablemos del amor. Un tarrito. Ah, chaparritos. Chaparritos. ¿Cuál yo? ¡Ay, están súper bien! Este es... Ay, es este... ¿Ya viste? ¿Como kiwi? No, es este... ¿Cómo se llama? Chía, ¿no? No sé. Vamos a llevar uno de estos. No, qué asco. Ah, son semillas de albahaca. Sí, mira. A ver qué tal sabe. O uno de estos. Yo creo que mejor es el de la chaparrita, ¿no? No, es que sí. Se ve muy bueno. Vamos a ver qué sabe. Ay, qué asco. No quiero. Pues no sé. ¿Sí, no? ¿Cuál? Yo creo que la chaparrita, ¿no? Yo quiero probar este. Bueno. Yo quiero probar este. ¿Cuál te vas a llevar? ¿Este de...? ¿Este de...? ¿Piña? Ah, de mango. ¿Y cuál llevamos de la chaparrita, Meli? Parece que tiene este... Virus. Ay, un casco. Un... Parecen ojitos chiquitos. Llevamos... Hay sabor uva, mandarina o piña. Yo digo que el de piña, ¿no? ¿No hay de limón? No. No. No, nada más hay esos tres. Mandarina, piña y uva. Pues sí. O una sangría también, ¿verdad? Oh, mira, esta dice soda. De... Vamos a probar una soda. American. Bueno, a ver a qué sabe, agárrala. Agárrala. Estamos en el pasillo de las botanas y de las botanas. Mira, listos. No, yo me voy enchilada. Yo soy muy esposa para... Hay palomitas. Palomitas como las... Esos churros surtidos mix. ¿Qué son esos? Por lo que, por ejemplo... Sí. Mira, Meli, estas paps. Son como las abritas. Mira, otras paps. Ahí son tres. Mira, esa es la azul, la verde y la roja. Y salen un juguito. Mira, ándale, esas gomitas. Los churros de gomitas. Ándale. Ándale, esos. A ver a qué saben. ¿Qué otra cosa? ¿En cuánto están? Súper barato. Diecinueve pesos. ¡Qué barato! Claro que no. Nunca he comprado nada en almacenes, Don Baratón. ¿Un cupón ganador con mi nombre? Creo que me entendía mal. Claro que siempre compro en almacenes, Don Baratón. ¿Qué son? Veinte, pero sí. Gomitas de... Let's Rips. Vamos a llevar unos churros, ¿no? Sí. Compra esos de Rips, ¿qué son? ¿Cuál? ¿Estas? Son de Rips. Son gomitas igual. Mira, estos son los chiclosos, como chiclosos. Llevamos los que compro Melis. Como de cajeta, conchi. Estos de bolita, mira. Estos, miren. Estos, miren. De Berry. Ah, no, son estos. Llevamos estos. Llevamos estos, Meri Youtubers. Ay, mi uña está amorosa. Pues así soy. Y la queso. ¿La queso? La quesoporte. La oculto. Pero los que llevamos son estos. ¿O quieres de los rojos? Esos son de pasa y esos son de... ¿Cómo se llama? De arándano. ¿De arándano entonces llevamos? Pues los que llevamos son de uva pasa. No, estos son de berries. Bueno, ahí discutan entre parejas. Son estos los que llevamos, ¿no? Llevamos ese. Ay, mira, también hay de este moradito, miren. Frambosos. Moraditos. 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 ¿Por qué este chocolatote? Mi amor, este chocolatote. Ok. Miren este chocolatote. Está bien grandote. Y 20 pesos. No, 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 no. ¡Qué barato! ¡Qué barato! Te lo regalo. A ver, vamos a ver con otra cosa que podemos llevar. Churros, ¿no? Llevamos churros. Ya no aguanta ni mano. Pepita. No, esta no. Miren churros. Miren churros. Llevamos unas papas de estas, ¿no? O llevamos estos, de queso. Amor. ¿Qué? Meli. ¿Estos de queso o las papas? No. Decida. O vamos a buscar otra cosa. A ver, venga. O estas. Estas. O las sprinkles, no. Llevamos estos de chipotle, ¿no les pareció? De chipotle. De chipotle. Sí, yo usé estos. Ok. Venga, vamos a ver qué más hay. Miren ahí, de animalito y de chocolate. ¡Ay! Están bien chiquitas las bolsitas, miren. A ver, llevo aquí. A ver qué se ve. Ahí está, miren. Y estas son de... Son de Bahía. De animalito. Pues yo creo que nada más con eso, ¿no? Sí. Sí, ya comienza. Jiji. Pues vamos. Voy a probar Meli YouTubers. Ahorita los vemos en la casa, ¿sale? Bueno Meli YouTubers, ya estamos acá en casita y pues ya trajimos todo y ya lo vamos a probar. Bueno, lo primero que quiero probar es la... Esta. Y la soda cola. Codazola. A ver si puedo abrir. ¿Te la abro? No. Vamos a ver qué tal sabe. Igual que la Coca-Cola. Sabe igual que la Pepsi. ¿Que la Pepsi o que la Coca? Que la Pepsi. La Coca como que está más dulce la Coca, pero como que la... Sabe igual que Pepsi. Sí. Del 1 al 10 yo creo que le doy un... Un 9. No sé por qué, pero le doy un 9. O sea, está buena, pero no al 100. Pero está muy buena. Vamos a ir de orden así. Lo que me da asco. La... ¿Por qué te da asco? Por esta cosita, parecen ojos. O sea... Parece que hay bebés adentro. Parece como si tuviera... Parece como si tuviera... Como bichos. Como... Como hormigas. Como si te hubiera echado a perder y tuviera ahí la basura. Ay no, que asco mamá, ya me echas de más asco. Mira, semillas... Bebida a base de semillas de albahaca. De la vaca. ¿A qué huele? Huele como... Como a dulce. Como medicamento. ¿En serio? Uy, qué asco. Padre nuestro que está haciendo cero. Protéjenme. Ay no puedo ya. Ay. Sabe rico, pero esta cosa no me gusta. Las bolitas. Tienen como babosas, ¿no? Ay sí. Sabe a pollo. Viscosos, pero sabrosos. No, ya no puedo. ¿Pero a qué sabe? Al principio sabe rico, pero después vamos probando las bolitas. Y no se derriten, se quedan así. Esa es como la chía, ¿no? Ajá. Como va a ser como... Sabe como las gelatinas... Sabe como las gelatinas que tienen una forma así como una U. Y tienen las tapitas, las chiquitas, las que tienen como cubitos blancos adentro. Así sabe. Le doy un ocho. Un ocho. Cinco puntos. Siete puntos, cinco. Siete puntos, cinco. La chaparrita la quiero dejar al último porque... Porque está así menos. Entonces la ponemos aquí. Y vamos con... Los Froot Loops. La que más quería. Pero son gomitas. Ah, sí. Son gomitas. Y acá viene cuantas cabellas tienen. Cierto de verdad. Sí, huele igual que los Froot Loops. ¿En serio? A ver. No, no, no. Sí, huele igual. O sea, huele igual. Quiero probar el verde porque el verde es mi color favorito y me gusta mucho. Las amo. Igual que los Froot Loops pero con azúcar. O sea, los mismos, imagino. ¿Están más finas? Las amo. No. ¿En mi caso? No. A ver, te la puedo pasar por favor. Ya se cayó el Willy. Ay, sí, sí. Estos saben... Igual, sí. Tu color está aquí. Bueno. Me las voy a comer ahorita. Ay, dame otra, huele. Están bien ricas. Yo las escogí y yo las encontré. Dame otra. Golosa. Y creo que estaban bien baratos en $30 pesos. Vamos ahora todos los días por ellas. Mira, Froot Loops. Bueno, ahora quiero un azul y una rosa. Se agarraba de todos los colores, ¿no? Bueno, mis youtubers, a las gomitas de Froot Loops yo les doy un 100 de 10 porque la verdad es que son muy ricas. Y, o sea, si... Hablando de mamá. O sea, yo creo que si están tomando Froot Loops pero no de las de gomitas, saben iguales. O sea, nada más lo diferente es que las gomitas son más blanditas. Pero ahí en fuera todo igual, ¿no? Le doy un 100 de 10. 100 de 10. Bueno. Y eso. Encantado. Las siguientes son las galletitas de mi mamita. Que trabajaron mucho en el sol y se toman. Son chocolates. Son sabor a chocolate. Huele... Huele igual que un chocolate. Mmm, está muy duro. Mmm, se escuchó. No se te cayó el diente. Buenas tardes, grupo. Lo muera, ¿no? Se me caía todo. Se te cae chimuela. No saben casi a nada. ¿No? No. Lo hacía por comer, ¿no? No, a mí esas no me gustan. No saben a nada. Ay, creo que tu mamá es fina. No me gustan. Ay, saben a chocolate pero no tan fuerte. No estoy tan en palabozo. Pero está rico en sabor. Como el snack. ¿Qué guanta le das la calificación? Igual 10. Están ricas. Sí, se nota ahí. Te tomó el diente pero... Mira, Luigi nomás te está viendo. Eh, ahora esto sí me preocupa porque tengo un follito acá, en la parte de acá. Y... Y... ¿Tienes un bolito flojo? Tengo un amuelo flojo. Tengo un amuelo flojo. Y son de jalapeños. Y es lo que me preocupa porque yo no comunico. Lo lees con el... ¡Ay, yo tengo que poder! Van a huir a la jalapeña. ¡No huele a jalapeño! ¿Cómo se llaman? Son unas como sabritas. ¿Crunchers? Son como las... Pringles. Las Pringles pero piratas. Saben como unas sabritas. A ver. Nada más que pico poquito. Ahí está bien hechas. Fico un poquito, ¿no? Y ahorita me tomo un vaso de agua entero. ¿Están bien qué? Bien hechas. Ay, ya la rompí. Ya me quiero probar y tú no te apuras. Y permitir que tu esposa se muera de hambre. No, mamá. A ver, ahorita vengo, voy por más. ¡No! No, ya no, ya no. A fuerza ni los zapatos entran. No, 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 esa es la fuerza, mi amor. De veras, voy con mucho gusto. ¡Ay, el... el acomedido! ¡El... el héroe! Y lo siento rápido. ¡Está buenas! ¡Mmm! Tiraba las galletas, amigo. ¿Sabes qué? No saben tanto a jalapeño. Saben a sabritas. Eso no me gustó. Pues se supone que sea jalapeño. Tiene que saber a jalapeño. Le pongo un 8 porque me pico poquito. Y es un especial para el picante. O sea, no pica. Me puedes decir, no pica nada. Y termina picando mucho. Para mí. Bueno, como que al último le da un troquecito. De pico. Claro, Enrique. Le pongo un... Están suavísimas. ¡Mamá! ¡Estás comiendo más que yo! ¡No manches, ma! Federica, ¿por qué no eres una mamá normal, eh? Bueno, le doy un 8.5 porque... O sea, sí... Están buenas, pero no saben tanto a jalapeño. Es lo que le bajo un punto. Y no me gustaron mucho. Es lo que le bajo un punto. Sí pica un poquito. Sí. Es lo malo, que no me guste el picante. ¿No? Gracias. Ay, Dios mío, esa cara. Yo sé que dije que la chaparrita... Que las chaparritas... Que las chaparritas... Que las chaparritas... La iba a poner al último. Pero me dio sed y yo no me quiero tomar esta cosa. Mola medicamento igual. ¿Qué dice el momote? Ay. Sí, sí. Sí, sabe fea. ¿No sabe también? Porque le está también... Sí, es cierto. No sabe fea, pero al principio sabe medicamento. ¿Y en serio? Pero... Pero el... Casi nada de medicamento. Pero sí está bueno. ¿Cuánto le das de calificación? 9.5 Porque no, o sea Sí sabe medicamento, pero no pasó Pero sabe rica Vamos con el siguiente El siguiente y último dulce Estas son unas Como bolitas de yogur Con moras Con uva, ¿no? Con uva Estas ya las he probado No son moras No es uva Y adentro tiene como una Una pasa Son pasas Son bolitas blancas Una vez me encontré una de toneladas chiquitas ¡Uy! ¡Láquate! ¡Láquate! A ver, enséñalo ¡Uy! Estoy bien gruntosa A ver, pruebe eso De un diente ¡Un diente! ¡Un diente! ¡Un poni! No, está Está al tamaño de sus sonrisas De Luigi en Gira ¡Miren! Luigi se cayó El descubrimiento de Skoda Huele rincón Está bueno Mira, esperen Si es paja Si es paja Así viene por dentro Como con la pasita morada Si es pasita ¿Cuánto le das a este? Este le doy un 10 de 10 Aunque como que la primera que la mordí Si me dio mucho así el huevo Pero si Y la capa de yogur La blanquita como crema Si está buena Y está suavecito Pero si está muy empalagoso Si comes así mucho Como toda la bolsa de croque Si está empalagoso ¿Y de todos los productos cuál fue tu favorito? ¿Del uno al...? No, de todos De todos los que tomas cuál fue el favorito Ah, y con este Este lo volvería a comprar Las galletitas ¿Las de animalito? Esas son las... Luego los fruit loops Porque los fruit loops Como que están muy duros Pero si están muy buenos Están muy duros No, no están duros No Y es que yo a lo mejor Porque las tomas Ah, porque la tierra Entonces te gustaron Las galletitas de animalito Están ricas No están empaladas Bueno hermanos y youtubers No olviden que si les gustó el video de hoy No pueden regalarme un like Suscribirse Y activar la campanita de notificaciones Para que YouTube Les notifique cuando suba un video nuevo cada semana Los quiero mucho Y nos vemos en el próximo video Adiós Bye Bye Bye